De los botones que le dieron todos los días Y ninguno le decía que tenía Ayer me lo pusieron, me coso en la cama Y todos los días tengo que estar de ama Nada de más, nada de sal Nada de carne ni me cao, nada de más Nada de más, nada de sal Nada de carne ni me cao, nada de más Y el doctor le dio que para todos Siempre en tu casa María Siempre en tu casa María, tu poder Y cuidado con los respías Siempre con amor, la María La quimioterapia le está cerca en tu pata Dime que ya no, ya no, ya no Sería igual mi primo Ya no, ya no, sería mi primo igual Ya no, ya no, sería igual mi primo Ya no, ya no, sería mi primo igual Soy la vida